Música Hola yo soy Lupita y el día de hoy voy a darles un tip para poder aprovechar lo que nos ha sobrado de la cena de fin de año Ya saben que siempre en la cena de navidad y fin de año pues nos queda un poquito de comida y pues comemos el recalentado y el recalentado y el recalentado Así que yo les voy a dar un tip para que ustedes puedan renovar lo que les haya sobrado de la cena Yo tengo aquí pavo desmenuzado, también tenemos un poquito de lechuga desinfectada, ya la lavé La piqué, la lavé, la desinfecté Tenemos crema, pico de gallo y tortillas Así que que les parece si comenzamos a preparar unos deliciosos tacos dorados Vamos a poner en la tortilla un poquito del pavo que ya tenemos desmenuzado Puede utilizar también a lo mejor pierna o lomo, pollo Vamos a poner un poquito Vamos a enredarlos Y después vamos a pasarlos a un sartén con aceite caliente Vamos a dejar que se frían muy bien, que estén bien doraditos para que nuestros tacos estén muy ricos Y ya que se hayan dorado, vamos a sacarlos y los vamos a colocar sobre un plato con servilletas Para que escurran toda la grasa Después vamos a decorarlos con un poquito de crema Lechuga Y nuestra salsa de pico de gallo Que lo que tiene es jitomate, cebolla, chile, aguacate, cilantro y jugo de limón Tenemos ya nuestra cena reciclada convertida en un plato nuevo Unos tacos dorados de pavo Espero que este tipo les haya gustado Que lo pongan en práctica No se olviden compartir el video Suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Regalarnos un me gusta Y nos vemos hasta la próxima receta Gracias por ver el video